A partir del lunes de las 001 ya empezó, como es virtual, es todo online, entonces a partir del primer minuto del día del lunes ya empezaron las inscripciones y se prorrogan, se extienden durante toda la semana. Las inscripciones, vuelvo a repetir, son únicamente online, se hace por la página de la universidad o también hemos sacado un aviso en el diario y sea por todos los medios acá de la universidad, hay un código QR que si uno escanece el código QR te deriva directamente a la página de inscripción. Así que bueno, ya había, en el día de ayer había muchísimos inscritos, suponemos que va a seguir creciendo el número, hasta ahora no se han presentado grandes problemas, algunos problemas más técnicos y eso que se fueron solucionando ayer en el primer día y bueno, ahí está marchando todo. Y una vez finalizadas las inscripciones, ¿cómo siguen? ¿Cuáles son las etapas? Bueno, una vez que terminan las inscripciones, el día del lunes se va a estar publicando también en la página de la universidad la totalidad de los inscriptos de aspirantes para rendir el concurso y a partir de ahí empiezan a correr los plazos de impugnación que pueden existir, tanto algún aspirante que no reúna, o sea, que otro aspirante o cualquier persona de público pueda considerar que tal persona no puede ser aspirante por algún motivo particular. En la misma página también están colgados cuáles son los requisitos que tienen que tener los aspirantes. Bueno, si hay alguien que no cumple con esos requisitos, otro aspirante, cualquier otra persona puede objetar a esa persona, a ese aspirante, como también el jurado. Bueno, esos plazos empiezan a correr una vez que se publique la lista. Y de ahí hay todo, una instancia que primero las impugnaciones son a la Secretaría General, digamos, lo que tiene que resolver, posteriormente si sigue en curso va al rector. Y bueno, todos esos son los plazos legales formales de días hábiles que nos llevan muchísimos días y por eso fue que la fecha en concurso se pasó para el mes de febrero. Pero concretamente, el día lunes que viene va a estar colgado en la página también la cantidad de inscriptos. Ya vamos a ver cuántos son, quiénes son y de esa forma ya vamos a empezar a trabajar en la organización de la cantidad de aulas que necesitemos, la cantidad de personas que va a ser necesaria para poder hacer estos concursos. Recuérdenos, ¿qué fecha de febrero va a ser? La fecha es el 17 de febrero, sábado del 17. La fecha que se hizo pública es el 17 a las 9 horas. Ahí se están citando todos los aspirantes. En ese momento, en realidad, el examen en sí va a ser un poco más tarde. Lo que se nos cita es porque todas las personas que quieren venir pueden presenciar la modalidad que se va a realizar el examen, que se van a realizar las preguntas, posteriormente se hacen el sorteo de preguntas y posteriormente se hace la fotocopia, la copia de los examen para después se distribuir en las aulas. Entonces, todo eso puede ser presenciado por cualquier aspirante que quiera venir.